Hola amigos de Nails Studio, vamos a ver dos formas de saber el modelo de nuestro dispositivo, de nuestro ordenador. La primera es botón derecho sobre el logo de Windows, luego iremos a configuración, clic izquierdo, en sistema, podremos verlo en la parte superior, pero en mi caso, http, laptop15fc, 0. Hay otra forma en más, pero solo vamos a ver una más, una de mis preferidas es, pulsar Windows más R, escribir la ventana ejecutar que nos va a salir, msinfo32, pulsamos intro, le damos a aceptar, en resumen del sistema tenemos, modelo de sistema, y figura la misma información que hemos visto antes, en configuración. Nada más, espero que esto os sirva de ayuda, un saludo y buen día.